Muy buenos días compañeros de Softcoop Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo nosotros fabricamos una hacha de foam usando como base una pieza de LARP. Decir que esto no es realmente necesario y solamente si alguien de vosotros es buen dibujante puede reproducir este efecto sin necesitar una pieza LARP. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto son pocos. Para empezar necesitaremos dos tipos de Spoon Bag. Como pudisteis ver en el vídeo de la katana, el método que nosotros utilizamos para que nuestras armas de tipo foam duren más es el que denominamos el del doble sándwich. ¿Y qué significa el doble sándwich? Muy fácil. El sándwich es la forma que se realiza la mayor parte de las armas de tipo foam en las cuales se usan de tres a cinco piezas de un mismo tipo de foam para hacer la forma de la pieza que a nosotros nos interesa recrear, ya sea una hacha, una lanza, una espada, etc. y luego se juntan con cola o con cinta y ya tenemos la pieza hecha. Ese sería el tipo del sándwich. El doble sándwich es un nuevo método que estoy yo realizando y que aún no podría deciros si es mejor o peor que el anterior. De momento cierto es que estoy teniendo bastantes buenos resultados pero aún sus defectos no los he acabado de corregir. O al menos no hemos acabado de encontrar la forma más eficaz de realizarlo. El sistema del doble sándwich consiste en utilizar dos tipos de espuma. Una de más alta densidad que es esta que podéis ver que el compañero está dibujando. Esta las podéis encontrar en sitios como son el Cerveja Estación aquí en Barcelona o las podéis comprar también en tiendas de juguetes infantiles o en Todos a 100. En este caso nosotros usaremos una de estas piezas de juguetes infantiles de las que se forman los suelos de goma porque en sí el tipo de espuma es más barato y así nos sale más a cuenta. Entonces como podréis ver a lo largo del vídeo el método del doble sándwich consiste en primero hacer una o dos piezas de un sándwich de espuma mucho más densa y recubrir estas con dos piezas de sándwich más mucho menos densa y que serán las que también servirán para hacer nuestro filo. Luego al final del vídeo también veréis como nosotros realizamos el filo que también es un nuevo método que estamos implantando y probando a ver qué tal. Como decíamos para realizar este proyecto vamos a necesitar dos tipos de espumas diferentes para hacer el sistema de doble sándwich. Luego necesitaremos un rotulador para marcar el diseño sobre el foam necesitaremos cola para pegar las diferentes espumas con algo de coquilla para proteger el mango también en este caso usaremos caña de bambú para realizar el mango aunque podríais usar cualquiera de los materiales que nosotros recomendamos en el vídeo sobre varillas os recomiendo mirarlo. Por último para facilitar la sujeción usaremos cinta americana gris ya sea tomando como referencia una imagen de internet o usando una pieza larvia existente para copiar su forma lo primero que vamos a hacer es traspasar esta forma al foam más duro y el que será nuestro núcleo. Una vez tengamos hecha la forma tocará cortarla lo podéis hacer con cúter pero observaréis que en el vídeo de fondo el compañero lo corta mediante un soldador este soldador es un soldador normal de los que podéis encontrar en ferretería la punta del cual usualmente acostumbres a hacer cilíndrica y terminada en punta como una flecha nosotros la hemos aplastado para que sea lo máximo fina posible y de este modo tenemos un cortador a calor no es muy elegante pero hace su función y nos permite cortar la espuma mediante cauterización lo cual es mucho más rápido que hacerlo con tijeras o con cúter aquí podéis ver como el compañero va cortando las diferentes piezas según las va necesitando en este caso como vamos a usar caña de bambú en la parte central y la caña de bambú es muy gruesa vamos a tener que usar dos piezas de foam más duro tal y como podéis ver en pantalla el compañero va a duplicar la pieza inicial de foam duro para que haya otra para luego cortarlo con nuestro soldador el motivo de hacer estos dos núcleos en foam denso de color blanco es porque nosotros vamos a usar como varilla una caña y como podéis ver la caña esta es muy grande entonces para que no nos quede el hacha con una forma abotargada vamos a poner dos piezas centrales de foam denso recordar que el motivo principal de usar este foam más denso es para darle mucha más rigidez a nuestra pieza y que así nos aguante más pero no olvidéis lo que hemos comentado inicialmente que aquí hay un error de producción que bueno no vamos a poder enmendar porque esta locución se está haciendo en off pero que queremos comentarlo y que seguramente en un vídeo futuro lo haremos más mejor y es que en lugar de hacer las piezas de foam blanco en el calco de la forma del hacha que queríamos hacer teníamos que haber hecho el calco en la espuma negra y luego reducir la espuma blanca debido a esto al final del vídeo veréis que tenemos que hacer un pequeño añadido en cuanto a filo para garantizar la seguridad porque este foam blanco denso duele además de usar este foam blanco denso es que no está pensado para hacer cosplay ni hacer props es una pieza de goma espuma que se usa para poner en el suelo para que el caminar sea más confortable y para que los niños no sientan el frío entonces estas piezas vienen barnizadas o vienen con el poro de la espuma cerrado lo cual hace que si la encolamos sin abrir el poro la adhesión de la cola no será correcta así que ahora nuestro compañero va a usar un poco de papel de lija para quitar este barniz y también para abrir el poro y que así las diferentes capas de espuma enganchen entre ellas una vez haya hecho esto procederá a traspasar la forma de la espuma de color blanco a la espuma de color negro veréis que él lo que hace es traspasar la forma y hacerla ligeramente más grande recordad lo que hemos comentado antes esto tendría que haberse realizado al revés primero hacer el dibujo en la espuma negra y una vez hecho eso hacer el dibujo en la espuma blanca más densa mucho más reducido y bueno ahora mientras el compañero hace los dibujos y lo corta os dejaremos con la versión acelerada y algo de buena música y luego ya hablaremos de nuevo cuando haya terminado y luego ya hablaremos de nuevo cuando haya terminado y luego ya hablaremos de nuevo cuando haya terminado cuatro piezas de espuma de su hacha procederemos a encolarlo aquí podéis ver cómo está empezando a usar la cola de impacto para pegar los núcleos de color blanco los cuales previamente recordad que hemos lijado y como hemos comentado en otros vídeos como por ejemplo el de los escudos esta cola recordad que seca mejor si ha secado un poco previamente ¿qué significa eso? que primero le aplicáis una capa lo dejáis expuesto al aire luego le aplicáis otra capa y lo dejáis expuesto al aire y finalmente al cabo de unos 2-3 minutos lo engancháis veréis que la adhesión es mucho mejor una vez los dos núcleos ya se están pegando os engancharemos la que será nuestra varilla de caña al núcleo blanco y veréis que empleamos una técnica de sujeción a través de cola y a través de cinta ¿por qué hacemos eso? veréis que hay muchos vídeos donde solamente se sujeta con cola si analizamos un poco los patrones físicos de las piezas de foam a la varilla observaremos que solamente un 20% de la superficie de la varilla está en contacto con la espuma es decir, estamos haciendo que algo parecido a una veleta esté sujetado solamente por dos sencillos puntos a nuestra varilla y esto evidentemente por motivos físicos no puede ser entonces si usamos este procedimiento que estáis viendo en el cual además de la cola vamos a ponerle cinta americana y esta cinta americana no solamente va a ser una tira que lo sujete ligeramente sino completamente llegando hasta el filo y haciendo presión os va a dar mucha más durabilidad va a impedir que la hoja del hacha se mueva con tanta facilidad porque no solamente estará sujetada por la cola sino que también gozará de dos anclajes bastante recios de cinta adentro esto también lo recomendamos hacer en cualquier pieza encolamos, encolamos, encolamos y luego ponemos el foam negro una vez tenemos terminada la cabeza de nuestra hacha podéis observar que la diferencia de tamaño entre las piezas negras y la blanca no es suficiente para garantizar la seguridad esto nos damos cuenta nosotros de forma tardia lo cual significaría que si nosotros con esta hacha de goma espuma realizamos un impacto sin que nuestro oponente portara ningún tipo de protección ese golpe dolería lo cual significa que cuidado con qué tipo de goma espuma usáis porque las gomas espumas también pueden doler para solucionar este problema tenemos una solución que es usar otro tipo de espuma o más tipo de espuma de la negra para recubrir el filo pero previamente a eso vamos a ver el mango el mango tiene que estar correctamente encoquillado con la coquilla que veis aquí de color gris y es muy muy importante que esté también recubierto con cinta y land para que la espuma dure es importante que se vaya posicionando de forma correcta pero sin apretar mucho evidentemente os va a quedar algo apretada pero intentar que no sea mucho y ya para terminar encolaremos esta goma espuma de alta esponjosidad a nuestro filo para solucionar el problema que hemos causado al no realizar correctamente las proporciones iniciales y así podremos tener esta hacha funcional sin ningún tipo de problemas y solucionar el hándicap y bueno aquí quedaría acabar de encintarla pero como sabéis de otros vídeos como por ejemplo el del escudo la cola que hemos usado va a estar soltando gases durante las siguientes 20-30 horas y si lo encintamos cinta nos va a quedar un poco abotargada así que no vais a ver el profesor encintado pero ya está realizado y bueno y hasta aquí el vídeo de hoy el esperamos que haya sido de vuestro interés y que de serlo esperamos vuestros comentarios ideas y sugerencias y si tenéis métodos diferentes de realizar estas piezas pues nos los compartáis para que podamos opinar un saludo y muchas gracias ¡Gracias!